Con Chayanne, hola Chayanne, hola Chayanne, que tal, que tal, vamos para allá vea, ya vamos allá, a bailar a San Miguelito, eso, aquí vamos, aquí vamos con Chayanne, aquí estamos en Plaza Libertad, así que, que tal, que tal te ha ido, con las bañadas que te diste en el mar vea, todo bien, fuiste al mar y fuiste al río, que bonito, excelente vea Chayanne, Sí, cabal, por eso, saliste bien vea, vamos, no pude, no pude, no pude ir, así que, no, no lo puedo ir, vamos, 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 vamos Chayanne, vamos, 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 demos para allá, para San Miguelito, démosle, aquí vamos con Chayanne, salud chino, Vea, como dijo usted, que se habían ido, ahí están vea, ahí están, no se han ido, vaya vamos, aquí vamos con Chayanne, vamos para San Miguelito, vea Chayanne, exacto, bueno, aquí vamos, allá abajo, allá abajo, vamos, vamos, para agarrar el bus, aquí estamos en Plaza Libertad, miren que lindo, muy bonito, hola, 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 sí, aquí ha estado viniendo, Bueno, aquí vamos, Plaza Libertad, vamos con Chayanne, Vivo una mujer nueva, vio una mujer nueva, vio un marido nuevo, vio un marido nuevo, vio un hijo nuevo, Que lindo, miren que bonito, Bueno, vamos, vamos, vamos para San Miguelito, vamos, aquí vamos, con Chayanne, Y vamos haciendo el recorrido, verdad, porque nos vamos a ir en bus, nos vamos a ir, para tratar de llegar luego, Y sabe que bus lleva para allá, si, la 22, la tomamos, Pasemos, pasemos rapidito, pasa, 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 rapidito, Ya, hoy sí, aquí vamos, a tomar el bus, Estamos a un costado de la iglesia del Rosario, en el parqueo de la iglesia del Rosario estamos, En el parqueo, en el parqueo de la iglesia, Y sabe que en el caldo de la iglesia de los 4 v永 feas contento, Ajá, cabal, Cabal, łada ComplSA Entonces, 헤gli En el parqueo de la iglesia de los 3 limos, Nos vamos recto, vamos a salir para allá, tomamos la 22, y vamos por estas calles de aquí cercanas de Plaza Libertad. Haciendo este recorrido, y llegamos a Chayán. ¿Y qué contás, pues? ¿Por ahí, vea? ¿Qué contamos a Sergio ya? No, no creo que llegue. No creo. A ver, quizás está en la tarde, vea. Que venga. Pasemos, pasemos. Curate, curate, curate. Ahí viene el bus, y estos pesan. Nos pesan. Sí, mira. Tiene esta zona que me voy a quemar. Ajá. La gente como tira la basura de aquí. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos. Sí. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos a tomar el bus para San Miguelito. Hoy solo voy a acompañar con Chayán. Solo Chayán. Pasemos, pasemos. Aquí vamos. Vamos, vamos, vámonos en esa Y vamos con Chayang Pase, pase, pase Chayang Pase y pague, 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 pague Bueno, aquí no vamos a entrar Aquí estamos, ya Aquí vamos Venga, a sentarse Chayang Bueno, aquí vamos Bueno, aquí vamos en el bus Con Chayang Chayang, salude, salude Aquí vamos Salude, directo justo A Nueva York, Darlas Vamos al baile de San Miguelito El baile de San Miguelito Ya nos van a ver bailar allá Alia Darlas Aquí vamos, vamos aquí en el bus Saluditos para todos, saluditos Salude, salude Para toda nuestra linda gente Que nos van viendo así que aquí estamos me quieren mandar un chat, ya sabes sí, cabal, aquí está aquí está Chayán, verdad aquí estamos sí, es cierto directo al estrellado nos vamos para Oliró, donde habitan los pica piedra hasta retrocedemos en el tiempo a la era prehistórica bueno, aquí vamos vamos a llegar al baile aquí vamos en el rocabús de piedra dura de piedra dura de los pica piedras porque nunca caminan estos buses no caminan ahí vamos pero ya vamos a llegar allá viene también Lidia 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 y aquí vamos sí Lidia, ya está ahí va Lidia Lidia, hola, saludo saludo Lidia hoy vamos saluditos sí, gracias, gracias vamos con Lidia también Chayán y Lidia nos encontramos hola y vamos en el bus y vamos 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 yo no voy a bailar y voy a bailar pero no, no me voy a ir a bailar aquí vamos con otro vídeo más vamos ya vamos con chayang si, bonita vamos con chayang 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 ¡Gracias!